Bueno, ya estoy aquí, voy a entrar a la clínica estética Me voy a enseñar todo lo que me voy a hacer, ¿vale? No voy a dejar ni atrás nada O sea, tampoco os creáis que soy aquí una muñeca de plástico Y estoy constantemente haciendo así Y claro, eso... Eso se le, ¿vale? Sí, es que se le pide A ver, se le mucho, ¿eh? Y a ver, no quiero ser ambiciosa, ¿vale? Vale Pero... Sí, porque soy muy ambiciosa Es que quiero labios Fíjate, tampoco quiero los salchichones, ¿eh? A ver